Este martes la temperatura oscilará entre los 13 y los 24 grados centígrados con una racha de cielo nublado y viento proveniente del noreste de 17 kilómetros por hora. Pronóstico por municipios para este martes. En San Juan del Río se pronostica lluvia ligera con probabilidad de un 40% y temperatura que varía entre 15 a 27 grados. Corregidora, mínima de 14 y máxima de 28 grados centígrados. Se espera lluvia ligera con un 30% de probabilidades y viento del sureste de 15 kilómetros por hora. Guimilpan. La temperatura oscilará entre 12 y 25 grados centígrados con un 30% de probabilidad de lluvia ligera y viento que alcanzará los 16 kilómetros por hora proveniente del noreste. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Este miércoles espera una temperatura que oscile de los 12 a los 25 grados con una tarde agradable y calurosa con la presencia de nubes dispersas. Jueves, mínima de 10, máxima 26 grados. Se espera día soleado con presencia de nubes dispersas y viento proveniente del noreste de 17 kilómetros por hora. Y para el viernes, la temperatura oscilará entre los 9 y 27 grados centígrados. Se espera una tarde calurosa con la presencia de nubes dispersas y viento proveniente del noreste que alcanzará los 17 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal!